Le va a pegar el pajarito, va en busca de la apertura del tante de Uruguay, está Godín, está Josema, puede ser esta el primero para Uruguay, ahí va Valverde la orden del árbitro, viene el centro del pajarito al segundo palo, no salió en esta el rebote, le va quedando Pelistri, este se va apoyando ahora con Matías Olivera de primera, la pone en órbita, pelotazo largo, va a saltar por allá Gustavo Gómez, la termina despejando, sobre la mitad de la cancha y va peleando Matías Vecino, ahí la hace rebotar ahora Facundo Pelistri, el rebote le vuelve a escarar a Paraguay, por allí entra en acción ahora, muy bien Diego Godín, buena bola, la larga, se metió Suárez en el área, le pegó el alcohol, goool, 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 Uruguay, el Salteño, el Salteño, Luis Alberto Suárez, el despedador, el Pistolero picó habilitado, con una bocha bárbara que le metió Diego al faraón Godín. Se metió en el área número 9, la acomodó con la derecha, sacó el zurdazo cruzado. Y a los 5 del segundo tiempo, Uruguay logra la ventaja. Grítelo, festéjelo, Uruguay le gana a Paraguay 1 a 0. Golazo de Uruguay, Luis Alberto Suárez pone el 1 a 0 en Paraguay. Un gran pase del faraón Godín. Un Alberto Suárez que espera, Luisito la espera para no quedar inhabilitado. Y con un gran remate cruzado deja a Anthony Silva sin respuesta. Uruguay gana 1 a 0 en Paraguay. Un golazo de Uruguay, ¿no? Una jugada que venía bastante entreverada en la mitad de la cancha. Pelotazo para acá, pelotazo para allá. Le queda la pelota rebotando. Servida a Diego Godín que lo ve bien habilitado a Luis Suárez. Le mete un señor pase, hay que decirlo, un señor pase. Se lo deja solo y bueno, la definición exquisita de quien ya conocemos, Luis Suárez. El pistolero, un golazo de zurda, como ya nos tiene acostumbrados. Por fin se le abrió el arco Uruguay, ¿no?